Animales o humanos, columna de opinión de María Isabel Rueda para el tiempo. Increíble que la principal arma de Hamas para atacar a Israel sea el sufrimiento del propio pueblo. La salvaje masacre de Hamas en los kibbutz israelíes es censurable desde absolutamente todo punto de vista. Así, al presidente Petro le resulta indiferente. Es increíble que la principal arma de Hamas para atacar a Israel sea el sufrimiento de su propio pueblo. Tenía que tener prevista la brutal reacción del gobierno israelí. Este espectáculo nos hace cerrar 2023 con gran desazón. ¿Estaremos en un proceso de deshumanización consistente en comportamientos más parecidos a las fieras que a los humanos? Por un lado, está Hamas, sintiéndose con el derecho de matar, violar y secuestrar israelíes. Por el otro lado, Israel defendiendo el suyo de acabar con Hamas. A una costa de la vida de miles de palestinos aplastados por las bombas y de otros miles amenazados por el hambre y la enfermedad. Muchos que ni siquiera apoyan a Hamas y algunos que hasta lo detestan. Es decir, como Hamas masacró 1.200 israelíes, eso lo dio licencia a Israel para matar 20.000 palestinos. Y contando, el esfuerzo de 1948 por parte de Naciones Unidas por diseñar una partición que, si era posible, la creación de dos estados ha fracasado. Hasta hoy. Y desde entonces, han pasado más de 30 años de negociaciones fallidas. A esta hora, las partes parecen en un callejón sin salida. Mientras Yaget Sinwar, cerebro del atroz ataque Hamas el 7 de octubre, anuncia desde su escondite que esta guerra contra Israel continuará hasta el final. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dice lo propio a los soldados. Estamos orgullosos de ustedes y de su determinación y ganas de continuar hasta el final. Pero irónicamente, muchos analistas ven en medio de tanta sangre una nueva oportunidad. La de sentarse otra vez a conversar, lo cual no se intenta desde 2014. Porque es obvio que ninguna de las dos naciones puede vivir en una guerra perpetua. Y a Israel lo salva a su superioridad militar, como quedó demostrado con la masacre de Hamas, que no fue anticipada por la mundialmente famosa inteligencia israelí. Aunque el New York Times dice que sí, pero que no la tomaron en serio. Bajaron la guardia. Solo le tomaba al ejército dos horas para llegar a los kibbutz atacados, pero se demoró más de diez horas. A Israel tampoco le convienen, para su prestigio como una democracia moderna, las imágenes de los devastados habitantes de Gaza, ni su radicalización, que puede estar fomentando esa brutal retaliación contra Hamas, que inevitablemente es a través de la población civil. Israel no tuvo ninguna idea creativa distinta de su plan de exterminio militar y la historia se repite. Históricamente, se han planteado dos salidas. O la convivencia de los estados, uno de Israel y uno de Palestina, o la creación de un solo estado en el que todos tengan los mismos derechos y puedan convivir sin canibalizarse el pequeño territorio. Ninguna de las dos satisface a sus pueblos, pero esta parte de confianza de los ciudadanos se la achacan los analistas a sus actuales líderes, a quienes creen llegar a la hora de reemplazar precisamente por su escaso liderazgo. Netanyahu lleva ya seis gobiernos en los últimos 30 años. Ha pasado la mayoría de su carrera evitando que surja un estado palestino. Pero el 76% de los israelíes quiere que se vaya y que se convoquen nuevas elecciones. Su contraparte, el presidente palestino Mahmoud Abbas tiene fama de corrupto, a sus 88 años de anquilosado y carece de legitimidad democrática. Lleva al frente de la autoridad palestina 20 años cuando originalmente su periodo era solo de cuatro. Lo más factible por ahora es que se vuelva a trabajar sobre la tesis de los dos estados, pero ha fracasado tantas veces que muy pocos lo ven con seriedad desde las conversaciones de paz en Madrid en 1991 y luego los acuerdos de Oslo, que establecieron un plazo de cinco años para crear el estado palestino. Fracasaron también las cumbres de Camp David y Tava, el camino hacia la paz de Bush, la diplomacia de Obama y hasta el yerno de Trump, a quien el entonces presidente de Estados Unidos se encargó de tan quijotesca misión. Esta vez habría una ventaja, que el ambiente entre el mundo árabe es bien distinto al que existían los diálogos de Oslo, cuando Israel solo tenía relaciones con Egipto. Hoy las tiene con seis estados árabes y Arabia Saudita está muy interesada en entrar en el parche. Peligrosamente queda por fuera Irán, que la espalda jamás. El reciente encuentro en Qatar, los países del golpe resolvieron trabajar con Jordania, Egipto y los poderes occidentales para armar una coalición internacional que empuje la solución de dos estados, con Estados Unidos y la Unión Europea presionando a Israel y los demás a Palestina y acabar con esa matazón. ¿Será que en el 2024 nos podremos comportar más como seres humanos que como animales? Aunque muy frecuentemente los animales nos ganan en inteligencia, nobleza y generosidad. Marisa Berrueda, para el tiempo.